El 9, vamos a ver, que es la velocidad, la velocidad es el desplazamiento, que se puede expresar así, esto que significa, el vector, la variable, la variación, eso es R2 menos R1, pues ya está, el vector, también se puede decir el vector, que pido, todo un vector, todo un vector, todo no, con el tiempo, un vector, bueno, bueno, el tiempo era un vector, bueno, ahí podemos discutir, el sonido tarda 10 segundos en recorrer 3,4 kilómetros, 10 segundos, 3,4 kilómetros, pasa a metros y ya está, calcular el tiempo de tardar, hemos recibido el eco, si gritamos frente a la ladera de una montaña situada a 680 metros de distancia, ya está, la velocidad sería, 3,4 kilómetros en metros, en 1400 partidos, la velocidad del sonido es 340 metros por segundo, ¿vale? Por eso tú a Flash no lo escuchas venir, tú lo escuchas después de que ha pasado, todas las películas igual, pasar Flash, es mejor con una vía, en los Vengadores es mejor, porque es que ni se nota, porque tú en realidad tú no lo verías, tú no verías, porque te va a dar rápido, lo único que verías sería al rato las cosas moviéndose, o el sonido, pero al rato, la onda del sonido detrás de, detrás, pero el va mucho más rápido que el sonido, la velocidad, la velocidad persiguiéndose, vamos a ver, ¿cuánto tardamos en recibir el eco? Ana, ¿cuándo es la convención friki? Este fin de semana, no, este fin de semana, es carrera, friki, corre Spiderman, y el otro fin de semana convención. ¿Carrera friki que corren así? ¿Cómo? ¿Carrera friki que corren a los adultos así? Sí, bueno, no me da idea. ¿Cuánto tarda en recibir el sonido? ¿Cuánto? Una persona, otra regla 3, ella. ¿Se regla 3, no? Una persona inicia, un paseo a pie. Si la velocidad es el espacio partido el tiempo, yo no sé qué letra le voy a poner el espacio, le voy a poner el tiempo, el espacio es el espacio partido la velocidad, el espacio será el doble de 680, ¿no? Pero el 680 es de donde lo sacas. De aquí, a una velocidad de 2 segundos en i, 2 segundos en volve. Pero ese es el mismo. ¿Quince minutos después? Ya está. Pues el día, pero que ese es el que yo no es. ¿Tiempo T? El 9. El 9, y estaba haciendo el 4. ¿Cuánto despertó lo que es el mismo? ¿Cuánto despertó lo que es el mismo?